Melania es mi ciudad. Recuerdo aquellas mañanas donde el tiempo me jugaba una mala pasada. Recuerdo que al tren abordaban personas que con sus rostros contaban una afanada historia. Recuerdo cómo el reloj avanzaba sin detenerse, cómo los segundos se movían sin freno y cómo la marcha de la vida era sólo unir y venir de momentos instantáneos, inmediatos y efímeros. En la fluidez del mundo se mantenían roles y figuras que mostraban su poder y autoridad desvirtuando la esencia del hombre. Figuras y roles que se prolongaban en el tiempo, con los mismos discursos y los mismos esquemas, con los mismos patrones y las mismas reglas. Los interlocutores de una ciudad como Melania morían uno por uno y entre tanto nacían los que se ubicarían a su vez en el diálogo. La ciudad jamás se detuvo, los roles se reemplazaron y la pirámide se consolidaba. Las personas le temían al cambio y a la transformación. Todo era tan rápido y fugaz que sólo un día un virus lo pudo parar. Un virus sin nombre y sin antecedentes que sólo el mundo quería acabar. A través de mi ventana el mundo dejó de ser un espacio acelerado y concurrido, pasó a ser un lugar desolado y grisáceo. Las personas comenzaron a reemplazar sus lujosos accesorios por un tapabocas y un par de guantes. Lo esencial se redujo a una botella de alcohol y un buen antibacterial. En Melania tuvieron que comenzar a enfrentar sus peores temores. El virus los obligó a detenerse en el tiempo, a actuar con calma y a reevaluarse. Las personas se detuvieron y descansaron, se reinventaron y comenzaron de nuevo. Aprendieron a romper con esos esquemas indestructibles de su ciudad natal, Melania. Logro ver el futuro a través de esta ventana y encuentro personas diferentes, personas que se detienen a valorar lo poco o tal vez lo mucho de la vida. Personas que sienten el viento, que renacen en la lluvia, que aprecian en el cielo y se enamoran una vez más de la naturaleza. Quizás Melania solo sea producto de uno de mis sueños, pero sé que en realidad Melania sí existe. Melania es mi ciudad.